Va a haber colonias, seguramente las vamos a estar anunciando en el transcurso de esos días, pero está previsto que para el 6 de enero comiencen las colonias que se vienen realizando habitualmente. Este año con la particularidad de que vamos a concentrar todo en el predio de la Laguna Don Tomás. No se van a utilizar los predios del Club El Grano ni de Colonia Escalante, por una cuestión de que no se llegaron a hacer las reformas y los arreglos que habíamos dicho desde un principio en cuanto a la infraestructura y la seguridad de los chicos y de los profesores, y por una cuestión de costos también, que no es un dato menor a la hora de poder realizarla, que se estuvo evaluando muchísimo, haciendo ajustes y recortes para poder dar una colonia de calidad a todos los chicos que concurren. ¿Van a poder albergar a todos los que iban antes a distintas sedes? Sí, 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 porque lo fundamental ahora es realizar colonias no solo en el espacio físico, sino también en el capital humano. En docentes, en líderes y en profesores no se hizo ninguna rebaja, al contrario, se mantuvieron los mismos, lo cual va a incrementar el nivel de seguridad en la pileta. Y sí, todos los chicos que iban a las otras piletas, a los otros predios, como se van a concentrar ahí, como antiguamente se hacía en la Villa Don Bosco, se va a volver a hacer eso. Y los profesores tendrán que utilizar un poco más el ingenio para que los chicos puedan disfrutar del verano. ¿Son muchos? ¿Tanto los chicos como los profesores? Sí. Chicos, el año pasado se estipuló que hubo unos 1.500, nosotros calculamos 1.500, 1.700 chicos de este año. Y profesores, sí, alrededor de entre profesores, líderes y monitores debe haber unos 120 personas trabajando. ¿Ya están convocados? Sí, sí, ya están convocados, ya están los nombres de los planteles de docentes, ya hubo reuniones, lunes y martes tienen capacitaciones todos los que van a trabajar en la colonia, por eso largamos el miércoles para poder terminar y delinear bien los planes de trabajo a seguir en el verano. ¿Esto está en el marco del ProVida o no? Sí, sí, son actividades que están enmarcadas dentro del programa ProVida.